Precisamente con esta interpretación, nada más me pasa en el micro y vamos con esto. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Federico tiene un carro! Lo trae siempre bien jalao Estamos osos por fuera, pero por dentro arreglao Es la rica Federico, ese veredoso abuelo Por eso es que no lo cambian, por un niño modelo Federico tiene un carro Lo trae siempre bien jalao Estamos osos por fuera, pero por dentro arreglao Es un poco carcachón Ella pasa de los huevos Pero dice Federico ¡Federico tiene un carro! ¡Vamos! ¡Faita! ¡Federico tiene un carro! Bueno, tenía.